En el siguiente bloque, Tony Camo y Shirlene van a enseñar un remedio para provocar la menstruación. ¡Ay, Tony! ¡Tony! ¿Quién te enseñó estos métodos? ¿O fue una... experiencia propia? Entienda un poquito mejor y que ella también nos diga cómo se debería de llevar a cabo. Nos va a hacer todo tipo de preguntas. ¿Qué tal, Shirlene? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás preparada? Para estar en tu programa. Muy bien. Sí, estoy súper preparada. ¿Sí? Esto es facilísimo, como ya te he explicado ahora en la publicidad. Ya. ¿Vamos a ir contra la caída del cabello o te parece mejor contra la menstruación? ¿Qué quieres que hagamos antes? Y mejor para provocar la regla que dice, ¿no? Sí. Amenorreas la palabra científica. Bien. Venga, pues entonces vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno. Hace falta aguardiente y hace falta canela. Tenemos aguardiente y tenemos canela. ¿De acuerdo? Ahora hace falta un tarro que esté vacío. Bien. Tenemos... Ahora hay que echar la canela ahí. Vamos echando la canela poco a poco. ¿Hay que trozarla en pedacitos? Bueno, sola se va a deshacer. No te preocupes que se va a deshacer. ¿Tiene que ser en rama o en polvo? Es conveniente en rama. ¿Por qué? Porque en rama está mucho más entera, tiene más sustancias. ¿Aguanta más en tiempo de maceración? Toda la vida. ¿Y no es difícil de conseguir canela en rama? No, se consigue fácilmente. La hemos comprado aquí en el Paraguay. Qué bueno. Bien. Mientras que vas cortando, si quieres puedes echar medio litro aproximadamente de aguardiente. Un poquito más y yo pienso que ahí va a estar. Medio litro. Es casi casi toda la botella, ¿no? Llegas a toda la botella. Así, más o menos. Ahí. Correcto. Sigue echando. A ver, un poquitito más. Es casi medio litro. Así. Correcto. Bien. Parece un cóctel, ¿no? Parece, pero no lo es. Bien. Ahora lo que hay que hacer es tenerlo durante 15 días, tiene que estar macerando. ¿Dónde? ¿En lugar de sombra, lugar de sol? La maceración siempre es conveniente en un lugar fresco, en casa, normal o donde no le dé el sol. Es conveniente todas las maceraciones. Así que han pasado 15 días y nosotros ya lo tenemos. Preparado. 15 días pasaron por aquí. Ya. Bien. Una vez que tenemos totalmente la canela, habrá que irse a la artemisa. Hay que tener artemisa, que es esta hierba, y hay que echarla en agua. Hay que hervir en agua. ¿Tiene que estar seca o fresca? ¿Perdón? ¿Seca o fresca? No, tiene que ser seca, tal y como la ves. Seca. Lo puede encontrar en cualquier herbolitería. Bien. Tiene usted artemisa, un puñado aproximadamente, y nos vamos a la cocina. En la cocina, cuando ya tienes hirviendo aproximadamente durante unos 15 minutos, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que tomar un vaso, más o menos, y con ese vaso vamos a colarlo para tener una infusión. Vamos por acá. Esperemos que no se nos rompa y que no se caiga. Vamos a ver. Energía mental. Ah, sí. Positiva. Poco a poco, ya estamos ahí. Bien. Correcto. Ya lo tenemos. Nos vamos por nuestro cuentagotas. ¿Cuántas gotas son? 30 gotas. ¿Así, en tibio o en frío? Tiene que ser en frío. Pero como estamos en televisión, no nos da tiempo. Perfecto. No nos queda más remedio. Eso parece como un hechizo de amor, ¿no? Es que los remedios caseros antes, la naturaleza era así. Era lo más natural, lo más sencillo. Bien. Ya tenemos la infusión. Ya tenemos preparado el artemisa. 30 gotas. ¿Qué hay que hacer ahora? Muy fácil. Añadir 30 gotas aproximadamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bien. Quince. Nos faltan solamente otras quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Veintitrés. Siete más. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Bien. Correcto. Ya tenemos las gotitas. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. Hay que tomarlo diariamente. Tiene que tomarlo diariamente. Media tacita, un vaso. Un vasito como este más o menos. En ayunas, después de comer, al dormir. Tiene que ser en el desayuno, en la comida y en la cena. Bien. Mínimo hasta tres ciclos. Es decir, esto es para provocar, cuando a usted le debe tocar la menstruación, durante esos tres periodos, tiene que hacerlo durante estos tres, en el desayuno, la comida y la cena. No hay peligro que produzca una hemorragia. En ningún momento que va a provocar esta hemorragia, en ningún momento. Siempre he comido la misma dos ciclos. La canaria la hemos comido en muchos pasteles, en muchas situaciones y en muchos postres. Lo cual no hay ningún problema. La artemisa lo que hace simplemente es una hierba parecida. A ver, ¿qué le digo yo? La artemisa, para que usted la pueda conocer. ¿Se puede agregar al agua del mate? ¿Al agua del mate? Pues sí, también, no hay ningún tipo de problema. Y le das un sabor también mucho mejor. Ya. ¿De acuerdo? Así que mientras que ahora nos preparamos para la caída del pelo, para que a usted le vaya bien, tome nota que Emilio, nuestro director de cámara, nos va a decir cómo tiene usted que hacer. Así que apunte, porque ahí van las fórmulas de los remedios que sirven. Adelante. Bien, tomo nota para provocar la regla, ¿verdad? Para provocar la menstruación. Ahora vamos contra la caída del pelo. Este remedio es súper efectivo. A mí me lo dio un señor mayor, un hombre mayor, que él lo utilizó cuando se le estaba cayendo el pelo y me dice que le fue fantástico y que en un pueblo, en España, en una aldea que había por allí, lo utilizaban todos sus compañeros. Así que automáticamente tomé nota de todo lo que hacía falta y ahora se lo quiero dar aquí para su provecho. Hace falta lo siguiente. Aguardiente. Buscamos aguardiente y echamos aproximadamente como medio litro, que ya es casi todo lo que queda. Aguardiente normal. Hace falta ahora un gramo de quina, que viene a ser aproximadamente una cucharilla pequeña de las que le vamos ahora a enseñar. Así, un poquito menos, un poquito menos. Así. Un gramo de quina. Así. Una cucharadita de sal, una cuchara no normal. ¿Sal fina o sal de sal? Sal fina mejor, porque lo que vamos a hacer es esperar a que macere durante algunos días. Una cucharita. Bien, ya está, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer es con una cucharita, así. Revolver. Vamos a ver un poquito, así. Y tenemos que esperar a que macere durante 15 días. Es decir, esperar, dejarlo reposar durante 15 días en un lugar de sombra, tranquilo. Han pasado los 15 días y nosotros ya estamos preparados. Queda algo parecido así. Bien. Una vez que lo tengamos, es aquí lo más importante. Fíjese, tal y como está, no tiene que complicarse la vida, tal y como está, lo que tiene que hacer es mojar los dedos y darse masajes circulares. ¿Después de un lavado previo? Usted, antes de lavarse el pelo, se lo tiene que dar. Mojarse, por supuesto, el cabello no se puede dar seco. Una vez que el cabello esté mojado, se lo tiene que dar. Tiene que mojar los dedos. ¿Cuántos minutos? Aproximadamente 5 minutos. ¿Después se enjuaga o se deja? Luego se enjuaga, claro, sí, pero tienes que dejarte durante 5 minutos masajes. No hay que atarse la cabeza, nada. Nada, lo más sencillo del mundo. Tiene una efectividad 100% y por eso son de remedio casero, porque hace falta simplemente el gramo de quina, el medio litro de aguardiente, la cucharadita de sal y mezclarlo. Así de fácil. Un gramo de quina, está tomando nota, medio litro de aguardiente, una cucharada de sal y macerar. Una vez que usted lo tenga durante 15 días, moja los deditos y masajes circulares durante 5 minutos. ¿Cuánto tiempo? Dos meses como mínimo y verá como su cabello deja de caer y empieza a crecer lentamente. Se va a quedar sorprendido. Me lo enseñó un señor que realmente era digno de ver con la edad que tenía y como eran todos sus progenitores. Le va a ir muy bien contra la edad del cabello. Y no se marchen porque ahora regresamos después de esta publicidad con el mal de ojo, los hechizos, los brujos. Ahora regresamos. Ponga atención porque Tony le va a enseñar algunos hechizos de amor y fortuna. ¡Qué bien! Con la falta que nos hace.